Así es Nicaragua, así es mi país. La Laguna de Azuzosca o Laguna del Tigre se encuentra ubicada a 8 kilómetros del municipio de Lapacentro. Es de origen volcánica con una extensión territorial de 1.250 metros del norte a sur y 800 metros de este a oeste, con una superficie de un kilómetro cuadrado de espejo de agua. Tenemos lugares bellos como la Laguna del Tigre, una laguna virgen, para que vengan a hacer su paseo. Es un paseo de un turismo de aventura, no es un turismo de que va a decir me voy a ir en una camioneta, me voy a ir a acostar. No, es un turismo de aventura. Desde esta reserva natural podemos observar el volcán Pila de Hoyo, Cerro Negro, Cerro Sososca y el volcán Momotombo. Algunas de las especies animales que podemos encontrar son los garrobos, venados, monos carablanca y tigrillos. Al llegar a esta reserva usted puede disfrutar de un ambiente relajante y una excelente vista natural. Los invito acá a que vengan a pasar su verano, no más que todo simplemente porque es una laguna limpia, es una de las pocas lagunas que tenemos en el municipio de Alapacentro y que tiene un buen potencial turístico, aparte de la travesía para poder llegar acá. Es algo aventurero, algo que casi nunca lo vemos. Tras llegar hasta la laguna podemos llegar a bañarnos y así refrescarnos de la gran aventura que vivimos, de poder llegar hasta acá. Si usted desea vivir una verdadera aventura y un contacto directo con la naturaleza, definitivamente visite la laguna de Sososca. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra anita donde yo nací.